...por la Fiscalía, por el Fiscal José Domingo Pérez Gómez. También han sido formuladas preguntas por parte de la defensa de la señora Fujimori, del Partido Fuerza Popular. Así que a partir de esas declaraciones estamos satisfechos con el desarrollo de la diligencia. El señor Rodríguez ha sido bastante explícito en todas sus respuestas, una diligencia que ha durado un poco más de cuatro horas y es parte, por supuesto, de nuestras obligaciones mantener el sigilo del contenido. ¿Es posible decir que se ratificó las informaciones de la última delación? No, no, no puedo hacer ningún comentario sobre las respuestas específicas. Lo único que puedo decir es que la diligencia se ha llevado a cabo sin contratividad. ¿Y hay nuevas informaciones, además de las informaciones ya conocidas? Bueno, el señor Marcelo Odebrecht ha respondido todas las preguntas, tanto del Ministerio Público como de la defensa de las personas investigadas, jurídicas y naturales y estamos satisfechos con el desarrollo de la diligencia en ese sentido. Porque han sido respuestas bastante exhaustivas, bastante detalladas, así que a partir de esta situación estamos obligados por la policía brasileña a mantener el sigilo y por lo tanto, no puedo hacer ningún problema.